Vale gente, pues estamos en un nuevo video de Assassin's Creed, la última vez que conseguimos que el rey este, no me acuerdo como se llama, bueno que el rey ese, osea destronar a un rey y poner al que nosotros queremos Vale, aquí tenemos que explorar algo, que es la misión principal, vale Y bueno, aparte de hacerlo del rey, vale, ahí está, pues hicimos una misión del panadero, que antes era como un mercenario, y le ayudamos a que le dejaran en paz Y nada, vamos a ver, vamos a seguir con la historia, a ver que pasa, hola Saludos, que ha pasado aquí, quien lo pregunta, Eivor, del clan del cuervo, he oído ese nombre, ayudaste a los hijos de Ragnar a derrocar al rey de Mercia, encantado No habéis sido capaces de tomar el pueblo, no, no, lo tuvimos durante un tiempo, cuando llegamos solo había unas cabañas de caña y barro, hicimos que cobrase vida Cambridge era un próspero núcleo comercial bajo el control SOMA, nuestra Yalscona Pero volvió a caer en manos de los sajones, aparecieron de entre las sombras y nos expulsaron de la ciudad Tiene pinta de mostrada y vuestras defensas Y las murallas de la ciudad, ¿y los guardias? No atravesaron las murallas, los guardias no los vieron, fue como si surgiesen del mismo centro de la ciudad Cuando vi los incendios, ya habían matado o capturado a muchos SOMA, nuestra Yalscona, llamó a la retirada y nos refugiamos en estas ruinas Pero nos separamos en pleno caos Fue al noreste, a las ciénagas, con la mayoría de los hombres Si pudiésemos, la seguiríamos Necesitamos su puño de hierro Buscaré a SOMA, y volveré con ella, espéranos Se habrá adentrado en la niebla de las ciénagas Tu mejor opción es buscar su dracar Vale Pues vamos a buscar a esa señora Coño, ¿y el arco por qué? El otro día habíamos probado también Lo que sería el hacha y escudo Y no me gustó No me gustó nada, vaya Me gusta más la doble hacha Vale, hay que buscar su dracar, te digo Bueno, aquí tenemos una barquita No sé por qué da para atrás Si no da para ir, tío Ese es el dracar que está mal Este de aquí delante Vamos a ver ahora Esto es un cuerpo, ¿no? Sí Dos Hay varios cuerpos, vaya A ver si nos enteramos del que ha pasado Adelante, Sinin Vale Ahí adelante es Vamos a ver qué ha pasado Que nos cuenten algo Mira, el dracar está aquí Mejor no llamar la atención aquí Suma no puede andar lejos Miraré por aquí Vivirán el tiempo justo para hacerlo Me ha gustado el hachazo, ¿eh? Esa me gusta, tío Va, es que nos queda por ahí Bueno, y este onda por allí Creo que le daba uno Que viene ahí Pero vaya, que creo que no sé dónde estamos, ¿eh? A ver, qué ha pasado aquí A ver, qué ha pasado aquí Lo triste que nos trae que soltar yo a todos, ¿eh? Un dracar encallado Tiene marcas danesas Seguirá ellos, hombre Era un buen dracar Apropiado para un líder Debe de ser de Soma Que hay flechas y hay un montón de cosas A ver, los objetivos de la misión, tío Es lo que me interesa Hay cuerpos, hay cosas, pero... ¿Qué es lo que me interesa a mí? No hay pregunta Ha sido por aquí ¿Aquí para dónde? ¿Por aquí, no? Sí. Vale, ¿qué ha pasado aquí? Vale, está aquí la misión. ¿Qué ha pasado aquí? Volverás a cazar en un mes. Sales de la muerte como una valquiria. Pero no hay muertos para ti. Debes de ser Soma. Vamos a otro lado. Así podrán descansar. ¿Cuántas bajas habéis sufrido? Agradezco la pregunta, pero con toda la sangre y la muerte que nos rodea, antes dime cómo te llamas y aquí has venido. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Me robó mi ciudad y tuvimos que venir a estas ciénagas. Cuento con algunos soldados, pero mis tres consejeros han desaparecido. Si quiero recuperar Cambridge, los necesitaré. Háblame de ellos. Son los mejores. Mi círculo más íntimo. Birna, Galim y Liz. Es como si fuéramos de la misma sangre. Si doy con ellos y recuperamos tu ciudad, ¿puedo considerarte mi amiga y aliada? Si haces todo eso, puedes considerarme lo que quieras. Ole. ¿Quién es ese tal Wigmund? ¿Y qué quiere? Un regidor enfurecido del viejo rey. O un amargado que ha metido sus pezuñas en Cambridge, solo para demostrar que puede. Ya había intentado derrocarme muchas veces, y esta vez lo ha conseguido. ¿Qué pasó en Cambridge? El regidor Wigmund nos la arrebató. No sé cómo lo hizo, pero no será capaz de conservarla durante mucho tiempo. Tiene partidarios fuera de la ciudad, pero este ataque ha sido desde dentro. Ha surgido del centro de Cambridge. Busquemos a tus consejeros. Bien. Buscaremos signos de sus barcos a lo largo del río. Si nos damos prisa, daremos con ellos antes que los lobos. Vale, yo te sigo. Ahora la niebla es un obstáculo más que un escondite. Iluminemos el camino. Yo te sigo. Hay que subir aquí, vale. Iluminemos el camino. Se ilumina. Buenas, Sebastián. Asas script Valhalla. Vale, perfecto. Y vamos a subir los puntos de habilidad. Una acción de veneno. Vamos a ver, ya está. A ver qué desbloqueamos aquí, básicamente. A ver, explosivo, tío. No sé qué subirme ahora mismo, la verdad. Estoy un poco perdido. Podemos ir por esta parte también. A ver qué hay aquí. Mejora de adrenalina. Pues vamos a ir a pular mejora de adrenalina. Siguiente que vamos a hacer. Eso por ahí. Esto por ahí. ¿Qué quieren, hombre? ¿Qué quieren? ¿Ve algo de Ragnar? No, eh, no. Vale. Vale. Vale, vale. Sé lo que estás pensando. ¿Qué estoy pensando? Que es insensato buscar a tan pocas personas en las cienarras. Dijiste que esos soldados eran los mejores. Eran vitales para recuperar la ciudad. ¿Piensas que eso es insensato? Vamos allá. Podemos sudar de ir a novos, eh. De nada, lobo. No, aquí he marcado. Ah, vale. Eso debe ser una misión. Anda, este lobo es nuestro ahora. Tenemos un lobete. Oh, mola, ¿no? Un grupo de prisioneros daneses. No sé por dónde están mirando, tío. Para allí. Toma la headshot. Toma la headshot. No viene el mono este, tío. A ver si conseguimos ventilarlo rápido. No viene el mono este, tío. 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 Venga, va Joder, tío, como pega el sol, tío Me molesta y todo, eh Vale, ya está Vale, sigo ¿Por qué no nos encontramos por aquí? Aquí alante va a haber lobos Lobos Han rodeado a alguien Debo tener cuidado Luffy se está mantiendo de risa, malditas bestias caroñeras No merezco esto ¡Dejadme! ¡Nargao! Yo quiero un león, tío Vale, aquí hay alguien ¿Tienes otros consejeros? Sí Vale, nos quedaría esa misión No, hombre Vale Pues este campamento Es lo último Esta cabaña Está rodeada de sagones Quizá haya daneses Encerrados dentro A ver dónde nos encontramos Aquí hay un poema sobre Virna No se me vas a escapar No, presionarme está No, presionarme está No me dormiré Más suerte La próxima Estás en tele, ¿no? Vamos a viajar Venga, para afuera Ópalo ¿Me los habéis enterrado ahora, cabrones? Aquí va a haber serpientes Está claro que iba a haber serpientes Vale Vale, esto estaría, ¿no? Creo que nos podríamos ir aquí Con TP y todo, ¿no? 500 metros O no, lo sé No, nos podríamos ir con TP No te quedas, caballo No voy a mi caballo Caballos, Dios Ha desaparecido, tío No te digo yo que es, tíos Tan pronto está Como ya no está Me visteis, y vuelvo a aparecer De pronto está Como ya no está Y como vuelvo a aparecer Es, Dios Nuestro caballo Ya lo digo yo Desde luego que nos quería atacar Sería encima el que ayudamos antes A ver que nos cuentan Todos los soldados han acudido a la luz de la almenara Mañana habremos recobrado fuerzas Y podremos recuperar nuestra ciudad Todavía no he hablado de eso con Liv, Birna y Galen Tras los errores que he cometido Me preocupa lo que piensen de mí Eso da igual Lo que importa es cómo vas a liderarlos a partir de ahora Me alegra que estemos juntos Pese a todo Galen Te veo Desmejorado No lamentes la muerte de tus hombres Nos estarán esperando en el salón de los caídos Cantando en tu honor Olé Me alegra estar de vuelta, Soma Y unidos Quiero que sepas que te seguiría hasta el corazón de la tormenta Si lo pidieses Birna Es un alivio que estés viva Es un alivio estar viva Muchos cayeron en combate Pero aún los tengo a vosotros Eso me convierte en la guerrera más afortunada de Midgar Y Eivor Has demostrado de sobra tu valía Ayúdanos a recuperar nuestra ciudad Y habrás ganado una aliada Cuenta con mi espada Por Cambridge Y con mi escudo Descansaremos para recuperar las fuerzas y el buen juicio Y al romper el alba Reconquistaremos Cambridge Pasa la noche con nosotros Dispone cuanto necesites Uy Qué propuestas, eh Nos hacen Veo que la almenara Ha atraído al campamento a más hombres de Soma Eh, hemos subido Queríamos subir este de aquí abajo Para tener más estamina Va a costar un poco llegar Porque nos queda un montón Pero bueno Ya tenemos casi poder 60 Todo esto Así que vamos bien Amanece el día y el aire es como un tónico ¿Estás preparado para el combate? Reconquistaremos tu ciudad Me gusta oír eso Reúnete conmigo en la puerta oeste de Cambridge Que es donde estamos congregados Vale A ti no te gusta recibir órdenes de nadie Excepto de tu Jarl Yo lucho por Sigurd Por nadie más Mientras estés en este barco, Dag Lucharás por mí Y por la lealtad de Soma ¿Te ha quedado claro? Ah, hacemos TP Y ya está ¿Qué pesado es ese, eh? Ese es un pesado, tío De la vida La chuda, tío Que luches por mí o no Lo dice como si nos importara, eh Vale, vamos para allá adelante A ver qué nos cuentan aquí Guerra, guerra Uno a cada lado de la puerta Os moveré Wigmund Ladrón de honras Sé que estás ahí Devuélveme Cambridge, Wigmund No tiene por qué morir nadie más Hablemos de esto como señores ¿De qué tenemos que hablar? No tienes nada que necesite Mi valía es heredada Pagana Yo nací noble A ti te arrancaron de los brazos de un gigante Yo levanté esta ciudad Convertí una choza de barro en un próspero puerto Y ambos sabemos que sin mí Echarás a perder su riqueza Marchaos Volved al fango al que pertenecéis Paganos Wigmund 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 Vamos a intentarlo otra vez Sal de Cambridge Puede que cuando vuelva a mis manos Te perdone la vida Cambridge es mío Soy su dueño Y pienso extirparos de esta tierra Como a la podredumbre de una herida purulenta Vas a morir Deja que te dé un consejo viejo oso La mejor forma de evitar el pus en las heridas No es usando el cuchillo Es usando fuego Pues allá vamos Ahora Daneses de Cambridge No hay tiempo Hay que liberarla Ahora Daneses de Cambridge Recuperando vuestro Estoy contigo Soma Vas a levantar la espada No he visto a Wigmund Desde que atravesamos la muralla Nos reagruparemos en la casa comunal Estará allí Nos vamos para allá ¿Qué pasa? Viene Revivir tío No vamos a despejar esta zona ¿No? Ahí nos queda Agrúpate con Soma ¿Dónde está Soma? Aquí A ver qué nos dice Me dicen Yo despeje la zona Yo despejo la zona Wigmund No puedes esconderte de mí Ven y afronta tu muerte ¿Y este? ¿Y este? ¿Quién luce por Wigmund morirá? Venga, Billy. Venga, Wichmund. Podría estar escondido en el perímetro de la ciudad. ¿Buscamos? No. Seguro que ya no está. El muy cobarde. Pero hoy se ha hecho justicia de forma rotunda. Vamos a pasear. Quiero que hagas sonar el cuerno de combate y anuncies la victoria. Que sepa todo el condado que Cambridge es nuestra. El sonido del cuerno augura prosperidad y una larga vida. Marquillo. ¿Por qué no? Ha sido una pieza clave en el ataque. Cambiaste las zornas. Que el aire de tu pecho vuelva a insuflar vida en mi ciudad. Allá vamos. Tocamos el cuerno. Yo me esperaba algo más épico del cuerno. No os voy a engañar. Meraos todos. Guerreros. Bellos. Gallardos. Y sangrientos. Sí. No os voy a engañar. Ellos encontrarán los últimos juegos de Guiarmuún. Pero hoy, esta noche, lo festejamos como dioses. Let's go. ¿Qué no le gusta de Igor? Algo no le gusta, ¿verdad? Dorme en cualquier sitio, tío. Mi clan da las mejores fiestas, como habrás comprobado. ¿Te has divertido? Pues sí, pero estabas celebrando de luto. Parecías indecisa. La noche del ataque alcancé a escuchar la refriega en la casa comunal. En un instante la ciudad estaba a rebosar de sajones. Di la orden de retirada. El gran día siempre llega, pero no así. No era el día. He oído cosas parecidas. Como que los sajones aparecen de entre las sombras. De todos los proyectos que llevé a cabo en Cambridge, este era mi preferido. El secreto mejor guardado de la ciudad. Ahora cientos de sajones conocen sus pormenores. Solo conocíamos este túnel tres personas de mi círculo más íntimo. Y yo. ¿Fuiste traicionada? Estoy segura. ¿Por quién? Ahí es donde tengo dudas. Entre Liv, Galen y Virna no queda otra. Pero ellos son los que me ayudaron a cavar el túnel en secreto. Confiaba en tu ingenio. Estás entre mis aliados más recientes. Y me vendrían bien tus ojos y oídos. Prometí ayudarte a asegurar la ciudad. Pero veo que todavía no lo está. Bien. He encomendado a Galen, Liv y Virna destruir a los hombres de Whitman que quedan en el condado. Ve con ellos. Trabaja con ellos. Y trata de conocerlos lo mejor que puedas. Averiguo a quién me ha traicionado. Vale. No puedo concebir una traición más deshonesta. Alguien dispuesto a romper juramentos así tiene que mostrar alguna falla. Necesito un juicio claro y rotundo. El tuyo, Eibor. Cuenta conmigo. Gracias. Revisa todo lo que quieras a tu antojo. Registra la ciudad y el túnel. Toma esto. Es un regalo por ayudarnos a reconquistar Cambridge. De lo poco que conservo de mi familia de sangre. Vale, gente. Pues nada. De momento eso está. Oh. Escudo ligero. No se han dado. Va en misiones aceptadas. A ver. Toma aquí el hacha. Que sé. Sería este escudo. Misiones. Vale. Tenemos varias cosillas que hacer. Entonces. De momento. Vamos a dejarlo por aquí. ¿Vale? Hoy hemos hecho suficiente. Y nada. El siguiente día pues continuaremos. Así que nada. Chao.